Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Ahora vamos a ir al Reaper y vamos a ver cómo funcionan las reverberaciones en contexto. Así que vamos para allá. Entonces para hacer esta demostración tengo aquí un sonido de impacto, un sonido corto que muestre verdaderamente cómo es que funciona una reverberación y mejor dicho que la deje brillar, que no enmascare nada. Es un sonido como un látigo con una espada, suena algo metálico, pero es un impacto, que es lo que nos interesa. Para este ejemplo voy a usar solamente reverberaciones gratuitas. Algunas son directas de Reaper, otras son descargadas. Los links se las dejo en la descripción. Entonces primero vamos a ver esta reverberación que se llama Reverberate, que es una reverberación que viene de stock con Reaper y es una reverberación algorítmica. ¿Qué quiere decir? No es una grabación real. Lo que van a escuchar no es real. Es algo generado 100% por la matemática y 100% por el computador. Escuchen cómo se escucha sola. Y escuchen cómo se oye con el efecto. Entonces la reverberación algorítmica me da la oportunidad de tener muchísimo control sobre el sonido. Todos los plugins son diferentes. A veces los plugins usan los mismos parámetros pero con nombres diferentes. Entonces esa es la importancia de conocer tus herramientas, de saber qué es lo que estás haciendo con cada uno de los plugins. Entonces esta reverberación nos pone diferentes parámetros. El Wet, que es la cantidad de señal procesada que vas a escuchar. El Dry, que es la cantidad de señal sin procesar que vas a escuchar. Por ejemplo, si yo quito todo el Wet, voy a escuchar la reverberación seca. Perdón, el sonido seco. Si quito todo el Dry, solamente voy a escuchar la señal procesada. Lo ideal es jugar con esto y ver cuánto quieres de cada una. Un poco de esto, un poco de aquello. Hacer efectos es un poco como cocinar y mezclar ingredientes y ver con qué sales. Vamos a dejar así el Dry un poquito abajo. No tanto como para quitarle la característica al sonido, pero sí para que podamos ver cómo cómo estamos afectando la reverberación. Tiene este Room Size, que es como decir el tamaño del cuarto, valga la redundancia, no solamente estoy traduciendo. Y esto se refleja en la cantidad de tiempo en donde se propaga esta reverberación. No es lo mismo decir que estoy en un cuarto pequeño y escuchar una reverberación en un cuarto pequeño, una habitación pequeña, a un lugar enorme, el Carnegie Hall, sí, por ejemplo, que pues tiene una reverberación más larga. Entonces, dependiendo de este parámetro Room Size, voy a tener mayor o menor propagación. Entonces, la gracia es jugar con los parámetros y buscar aquel que mejor se acomode a lo que estás buscando. El Dampening es una especie de filtro. Yo lo siento como una especie de oclusión, sería el término que usaríamos en videojuegos, como cuando estás escuchando el sonido y algo lo está tapando, una pared, una puerta, lo que sea. Ahí no tiene nada. Ahí lo tiene al 100% y se dan cuenta que es como si estuviera como así, como tapado, como si lo estuviera tapando. Sí, cuando no tiene Dampening, el sonido definitivamente brilla más. Entonces, yo lo veo como que más claro hacia ese lado, más oscuro hacia este lado. Pero todo esto lo hace, es una sensación que te da a través de un filtro, de la frecuencia. Debo aclarar que esto solamente está afectando la reverberación. La señal seca sigue presente, solamente que la tenemos bajita. Stereo Width es el parámetro que dice qué tan amplio va a estar en el espectro estéreo. Entiéndase, right and left, derecha e izquierda. O sea, lo que está sucediendo aquí en los audífonos. Entonces, si es muy corto, pues lo vas a escuchar muy al centro, mono prácticamente. Si es más amplio, lo vas a escuchar más hacia los lados. Entonces, definitivamente esto no es que sea muy natural, ¿sí? Uno nunca ha escuchado una reverberación en mono. Pero son las ventajas que nos da la reverberación algorítmica. Son las ventajas que nos da simular este tipo de reverberación. Puedes hacer cosas que no sucederían en el mundo real. El Initial Delay es qué tanto tiempo se demora la reverberación a activarse. Si yo lo tengo en cero, automáticamente, vamos a subir acá. Automáticamente, apenas siente la señal, activa la reverberación. Yo podría ponerlo en 500 milisegundos y se demora 500 milisegundos en hacer sonar la reverberación. Esto es especialmente efectivo cuando estás trabajando con impactos y quieres que ese golpe inicial se sienta, que brille. Porque lo que tiende a ser la reverberación es que, imagínelo como una sábana, como una cobija que cubre el sonido. Entonces, si tienes un delay largo, como que primero se asoma y después se tapa. Si lo manejas un poquito más así, puedes hacer que como que saco una piernita por al lado de la cobija. O, bueno, ustedes entienden la metáfora. Entonces, esto nos da la oportunidad de ver cuándo queremos que suene ese delay. Y esto, low pass y high pass no son más que filtros. Si tengo el low pass en 20 mil hercios, básicamente no lo tengo. Toda la reverberación está sonando, todas las frecuencias están sonando. Si lo tengo como a los 700, se escucha un poquito tapado. El high pass funciona igual, es un filtro, pasa a altos. Si lo tengo en 20 mil, pues no suena a nada. Entonces, la idea es experimentar y probar. Incluso esto podría, por ejemplo, con estos filtros, uno podría hacer cosas muy chéveres, por ejemplo, como automatizar. Entonces, si yo hago esto y hago aquello, puedo hacer que el sonido haga esto. Entonces, estoy automatizando esta reverberación para que haga un barrido por estas frecuencias. Vamos a hacerlo más exagerado. Un poco rápido eso ahí. Un poco más lento y que al final se suba. Es algo que nos permite este tipo de reverberaciones. Esta es otra reverberación. También. Viene con Reaper. Es un plugin de stock. Se llama Reverb. Y es una Reverb de Convolución. Como vimos en la lección anterior, Convolución toma muestras de lugares reales. Toma Impulse Responses de sitios que verdaderamente existen. Entonces, suena más natural. Sigue siendo algo hecho por una máquina, ¿no? Entonces, nos da cierto control, pero no es que sea 100% natural tampoco. Entonces, voy a dejar la frecuencia mojada, la frecuencia seca, para que la escuchemos. Entonces, acá, ¿qué me gusta este plugin que te muestra con este espectrograma? ¿Cómo se están afectando las frecuencias dependiendo de cómo tú alteres los parámetros? Entonces, si cambio esta Start Position. Me va a mostrar en tiempo real, cómo está cambiando la onda. Puedes cambiarle la duración. Y tiene diferentes parámetros en los que puedes jugar. Y también tiene sus presets. Lo cual es bastante chévere. Y por último, tenemos este Reverb de Valhalla, que es el Supermassive. Me encanta. Es gratuito también y es algorítmico. También usa matemáticas para crear la reverberación. Pero también mezcla delays en el plugin y mezcla otros parámetros. Como dije, son parámetros que vienen a ser bastante interesantes. Y nos dan la oportunidad de hacer locuras con el sonido. Entonces, podemos mover este parámetro de Warp. Podemos, digamos, bajarle el Delay. Subirlo un poquito más de Feedback. Cambiar la modulación. Y hacer énfasis en estas frecuencias altas y en estas bajas. ¿Qué tal si subo un poquito el Delay? Cambio totalmente el sonido. Si lo subo más. Entonces, hay muchas cosas por ver acá. Tiene unos presets increíbles. Este C-Beams es muy chévere. Escuchen esto hasta el fin de los tiempos. Entonces, la gracia es que prueben las diferentes reverberaciones. Que sientan y prueben las distintas herramientas. Y que las aprendan a usar. Y que experimenten con ellas. Para de esta forma poder crear sus propios sonidos. Sonidos nuevos. Sonidos interesantes. Y cosas que al final, pues, les van a dar criterios para decidir. Para este sonido debería usar este tipo de reverberación. O para este sonido debería usar este otro tipo de reverberación. O para este sonido debería usar X o Y. O este plugin. O este otro plugin. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no siendo más. Nos vemos en la próxima lección. Sigan siendo felices. Y nos vemos pronto. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Ahora tu tarea va a ser agarrar un sonido. Y procesarlo con diferentes tipos de reverberaciones. Graba el resultado. Y compártelo en nuestro canal de Discord. Que encuentras en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!